Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta presentación de dos micrositios, aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas. El primero de estos micrositios es Fuentes para la Historia de las Disciplinas Sí en México, que es del Instituto Mora y que se enmarca en el Seminario Interdisciplinario en Salud Mental. Y el otro micrositio que vamos a presentar es Fuentes para la Historia de la Psiquiatría en México, que se aloja aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas y es parte del proyecto de manicomios a instituciones de salud mental, inicios y desarrollo de la psiquiatría en América Latina. Les voy a presentar a quien nos acompaña, a mi derecha está la doctora Cristina Sacritzán Gómez, ella es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Rovira y Virgili de España, maestra en Historia de México por el Colegio de Michoacán y licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora y desde luego miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió en 2005 el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina, otorgado por la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía. Anteriormente, en 1999, recibió el Premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el INAH a la Mejor Tesis Doctoral. Es profesora de Teoría y Metodología de la Historia en nivel licenciatura, maestría y doctorado. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros, Locura y disidencia en el México ilustrado, 1760-1810, publicado en 1994. La edición de fuentes en coautoría con Teresa Ordórica, Historia de la psiquiatría en México, voces, testimonios e imágenes de sus protagonistas. Es autora también de numerosos artículos en revistas académicas, tanto nacionales como extranjeras, entre las que destacan la medicina de la mente en los tribunales mexicanos, condicionamientos sociales e intereses profesionales en la certificación de la locura durante el siglo XIX y también curar y custodiar la cronicidad en el manicomio La Castañeda, Ciudad de México, en la revista Asclepio. Actualmente desarrolla los proyectos Locura y Modernidad en México, el caso Raigosa, la influencia de la Escuela de Cajal en las neurociencias mexicanas a través de la vida y la obra de Dionisio Nieto y la profesionalización de la psiquiatría mexicana, prácticas asistenciales y estrategias de legitimación, 1860-1995. Si me permiten, también presento al doctor Andrés Ríos Molina para que ellos puedan entablar una conversación. El doctor Andrés Ríos Molina es doctor en historia, valga la redundancia, perdón, por el Colegio de México e investigador de tiempo completo aquí en Históricas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2002 fue merecedor del Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, otorgado por El Espectador y la Asociación Colombiana de Universidades Nacionales, gracias a su trabajo de investigación, identidad y religión en la colonización del Urabá antioqueño. En 2017 recibió mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia y etnohistoria otorgado por el INAH. También es profesor de asignatura en la licenciatura en Ciencias en la ENES Juriquilla y tutor del posgrado en Historia, ambos programas pertenecientes aquí en la UNAM. Entre sus libros destacan Melodramas de papel, historias de la fotonovela en México, la psiquiatría más allá de sus fronteras, instituciones y representaciones en el México contemporáneo, los pacientes del manicomio La Castañera y sus diagnósticos, una historia de la clínica psiquiátrica en México de 1910 a 1968 y cómo prevenir la locura, psiquiatría e higiene mental. También es autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto que recién mencioné, de manicomios e instituciones de salud mental, en el que se enmarca el micrositio. Y bueno, le cedo la palabra a ambos para que presenten estos frutos de su investigación. Muchas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias doctora Mari Carmen por la presentación, muchas gracias doctora Cristina por estar acá, porque este es un ejercicio, una coincidencia curiosa, porque Cristina estaba trabajando en un micrositio, yo también y no hablamos de eso hasta que oye, ya tengo un micrositio, ah mira, yo también y resulta que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque empatan perfectamente, son dos espacios perfectamente complementarios. Bueno, este micrositio Fuentes para la Historia de la Psiquiatría, que en un momento les voy a mostrar, es el resultado de un trabajo colectivo, sacando cuentas, pues hace más de 10 años, donde se articulan dos proyectos PAPIT, el primero se tituló los pacientes del manicomio La Castañeda y sus diagnósticos y pues fue un proyecto muy bonito, muy interesante y con muchos desafíos, porque lo que decidimos fue, bueno, vamos a conocer la población de La Castañeda, porque hay muchas ideas de quienes estuvieron ahí, la leyenda negra tiene muchísima fuerza, parece ser que fue un sitio donde la gente entraba y moría inmediatamente y bueno, una cantidad de cosas que dijimos, bueno, vamos a ver si esto es cierto o no. Y entonces, armé con la doctora Cristina y con la doctora Teresa Ordórica, armamos un maravilloso equipo de estudiantes, que ya casi todos están titulados, otros se van a titular dentro de poco, pero ahí van y fue un trabajo monumental, porque en La Castañeda hubo más de 60 mil pacientes y entonces se construyó una base de datos con una muestra del 20%, más o menos 12 mil casos fueron registrados, ahora les muestro la base de datos y esa base de datos sirvió como fundamento para este libro, que es Los pacientes del manicomio de La Castañeda y sus diagnósticos, una historia de la clínica psiquiátrica en México. Y entonces, pudimos ver la diversidad de pacientes que había en La Castañeda de acuerdo a los diagnósticos, es decir, era muy diferente la suerte de gente que entraba por alcoholismo a gente que tenía problemas neuronales o por toxicomanías o alguna epilepsia, que fue de los otros grupos. En ese proyecto, construyendo esa base de datos, bueno, fue una chamba de más de un año, bueno, primero fue un año tramitando el permiso ante el IFAI de aquella época, que tocó decirles, miren, es que queremos revisar esos expedientes, decían, no, es que ese es material confidencial, porque son expedientes personales, es material sensible y después de una larga solicitud de más de un año, finalmente nos dieron acceso y Sandra Ayala, aquí presente, estuvo trabajando ahí, Alejandro Giraldo, Jimena López, José Antonio Maya, Alejandro Salazar, Alicia Sandoval, Anaí Toledo, José Luis Pérez y Daniel Vicencio. Estuvieron elaborando esa base de datos durante más de un año, Saúl Altamira, que está acá también, nos ayudó con la digitalización de mucho material y bueno, salió el libro y entonces hay un tema sobre la mesa y es bueno, nos guardamos las fuentes o damos a conocer las fuentes, esto es un debate que las generaciones anteriores no tuvieron porque simplemente no existía el internet y no había la posibilidad de dar a conocer las fuentes, pero si es algo que nos toca a nosotros, es decir, qué hacemos con estas fuentes que tenemos digitalizadas o también cuál es el sentido de andar digitalizando material, digitalizar por digitalizar y poner mucho material en la red como para qué, cuál sería el objetivo. Bueno, nos dimos cuenta que compartir las fuentes, no sólo las que uno consulta, sino las que uno construye, como en este caso la base de datos, es como ponérsela más fácil a quienes vienen después de nosotros, es la posibilidad de que no sólo lean las conclusiones a las que uno llegó, sino todo el procedimiento. Entonces, quien vaya a analizar, por decir algo, extranjeros en la Castañeda, ya va con la base de datos, que ahora se las voy a mostrar y puede ubicar casos de extranjeros y pueden ir directamente a los expedientes sin empezar desde el expediente número uno y años revisando todo el listado para llegar a los extranjeros. O, como ha funcionado con varios colegas que me dicen, mire, me interesa casos de tal estado de la República, perfecto, van a la base de datos, revisan en qué años llegaron pacientes de determinado estado de la República y hacen esa selección y los utilizan, los revisan, o por diagnósticos, en fin. Al mismo tiempo, se hizo una digitalización de tesis y resulta que las tesis son una fuente bien interesante, son tesis que se presentaron entre 1870 más o menos y 1940. En ese primer proyecto digitalizamos más o menos 50 tesis. Bueno, ¿y para qué sirven las tesis? Bueno, el tesista siempre quiere ser vanguardista, todo tesista siempre quiere lucirse y bueno, su tesis es lo último en Huaracha. Entonces, nos permite calar muy bien las modas intelectuales. Entonces, en cada momento, a fines de siglo XIX, en la primera década del XX, todo lo que tiene que ver con salud mental, bueno, ¿cuáles eran las enfermedades que preocupaban, que más llamaban la atención, que concentraban la atención de los jóvenes que muchos de ellos posteriormente se dedicaron a la psiquiatría? ¿Qué textos estaban leyendo? ¿Cuáles eran los autores de referencia? ¿Dónde estaban haciendo sus prácticas? ¿Con qué tipo de pacientes? Si eran instituciones públicas, si eran instituciones privadas. Entonces, ese primer material nos permitió crear un micrositio con las tesis que digitalizamos en su momento. Sin embargo, hace tres años armé otro proyecto PAPIT, que se titula De manicomios a instituciones psiquiátricas y ahí pensando un poco en lo que había pasado en la pandemia, cómo muchos estudiantes se habían bloqueado con la tesis, pues porque los archivos estaban cerrados. Y claro, lo que me llamó mucho la atención, por lo menos en mi campo de estudio, fue la cantidad de material que había digitalizado para otros países. Ahora que estoy involucrado con la historiografía peruana, me llamó mucho la atención, algo tan impresionante como que digitalizaron todo el archivo del hospital Víctor Larco Herrera, miles y miles de documentos administrativos, expedientes clínicos, fueron digitalizados con el apoyo de la British Library y todo se puede consultar. Entonces, uno puede estar en cualquier parte del mundo, no tiene que ir a Lima a revisarlo, sino que puede, haciendo clic, consultar y además tiene una alta resolución, con una muy buena calidad. Y además, en el Larco Herrera han digitalizado una cantidad de publicaciones, sobre todo de eventos que tuvieron en la primera mitad del siglo XX, muchos de ellos, y que resultan de gran utilidad, sobre todo porque para nosotros que estamos en estos campos de salud mental, creo que es muy necesario tener una mirada comparada, no podemos limitarnos sólo al material que tenemos para México, sino que es necesario tener una mirada más general y claro, lo que escriben los colegas es de gran utilidad, pero irnos a las fuentes primarias es fundamental. Y pues resulta que no siempre están los recursos para financiar el trabajo de archivo y estos procesos de digitalización ayudan muchísimo. Entonces, iniciamos una segunda etapa, que fue primero digitalizar más tesis, tenemos ahorita en la base de datos 75 tesis, ahora se las voy a mostrar, y hubo dos fuentes que resultaron muy novedosas para mí. La primera, la revista mexicana de psiquiatría, neurología y medicina legal, que fue la primera revista que se publicó en México sobre este tema, en 1934, y se publicó de manera ininterrumpida hasta 1951, y el director fue el doctor Samuel Ramírez Moreno. Entonces, aquí con el apoyo de Saúl, fue posible localizar la colección completa, toda la completita y digitalizarla. Y es una revista que tiene, es una ventana, nos abre una ventana a la terapéutica, a los estudios, a numerosos estudios de caso, a las redes que se tejían tanto a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel internacional. En estos tres campos, en psiquiatría, en medicina legal y en neurología, pero también encontramos los primeros textos sobre psicoanálisis, y que, digamos, sientan como unas bases metodológicas para aproximarnos a ese tema en el campo amplio de la salud mental, porque en ese momento no estaban separadas las neurociencias del psicoanálisis, sino que era una sola cosa, y la psicología todavía no tenía un campo autónomo definido. Y por otro lado está la revista mexicana de higiene mental, que fue la revista que dirigió el doctor Alfonso Millán, y que publicó entre 1940 y 1950. Desafortunadamente, fue imposible conseguir toda la colección, todas las revistas, pero 30 volúmenes sí se pudieron conseguir, y si se consiguen más, bueno, se van digitalizando. Y la higiene mental fue una ruptura muy impresionante en los años 20 y 30, porque fue la posibilidad de imponerle a los psiquiatras un rol nuevo, es decir, ya usted no está solamente para atender pacientes y para hacer investigación, no. Usted también tiene que salir de los manicomios, ir a la sociedad y ubicar focos que puedan ser problemáticos, generadores de enfermedades mentales, para que haya políticas de prevención. Entonces, es como una psiquiatría para acuerdos. Entonces, los psiquiatras se acercan a la población carcelaria, a las escuelas, detectar, ubicar a los niños anormales o los niños problema, que eran dos categorías muy diferentes, es como una de las prioridades. Y empezamos a encontrar en esta revista algo bien importante, y es que ya no son sólo los psiquiatras los que están interesados en los problemas de salud mental, sino la sociedad en general. Entonces, encontramos abogados, encontramos gente de la pedagogía y muchas mujeres. Es una revista que empieza a feminizarse, porque el mundo psiquiátrico es muy de hombres en su momento, pero acá abogadas, profesoras, empiezan a involucrarse con el mundo de la salud mental a partir del terreno de la higiene mental. Entonces, esta revista se convierte como en esa ventana para acercarnos, no sólo a la psiquiatría, sino a esa complejización del mundo de la salud mental. Y por otra parte, hubo algo que llamó muchísimo mi atención, y es que sobre el manicomio La Castañeda, hay mucha información en internet, pero muy poco confiable. De verdad que hay mucha cosa que es pura especulación, mucha revestida de morbo y de mentiras, hay mucha, mucha falsedad, hay muchos programas en YouTube, muchos blogs y cosas que no son ciertas. A nosotros, a Cristina y a mí nos han buscado gente que quiere hacer documentales, o cómo se llaman estos para radio, podcast, pero donde lo que están buscando es la leyenda negra, y morbosidad y abusos, y a mí me llaman y me han dicho, por favor necesitamos la lista de homosexuales que estaban en el manicomio de La Castañeda, porque hay toda una idea de que la homosexualidad era una amenaza que tenían que tener ahí encerrada en La Castañeda, y hasta he leído por ahí que había pabellón para homosexuales y pabellón para prostitutas, cuando bueno, muy lejos de la realidad. Entonces, también decidimos crear una breve historia de La Castañeda, de divulgación, con fuentes primarias, en fin. Y finalmente, está un conjunto muy pequeñito de videos que pudimos procesar gracias a la Filmoteca de la UNAM. Uno de ellos se llama Puertas Cerradas, que fue hecho por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en el marco del Plan Castañeda. El Plan Castañeda fue este megaproyecto para cerrar la Castañeda y construir una serie de granjas, y bueno, transformar por completo el sistema de atención. Y es una película que dura más o menos como 20 minutos, donde el Estado se aplaude a sí mismo por lo que está haciendo, está mostrando los beneficios de cerrar la Castañeda y abrir las granjas. Entonces, resulta ser un material bien interesante. Y hay otros cuatro, que son 12, pero por ahora solo tenemos cuatro digitalizados, que son las clases que impartió, bueno, no sé si clases, conferencias, que impartió Alfonso Millán cuando empezó TVUNAM. Entonces, son grabaciones de los años 50, me llamaron de la Filmoteca, mire, tenemos esto, a ver si usted sabe algo. Y claro, son las clases, pero eran clases de psicología, pero para divulgación, eran clases que iban a salir, salían por televisión, para que la gente entendiera cosas muy elementales de su propio comportamiento, de cómo lidiar con hijos problemáticos, con relaciones de pareja complicadas, con espacios laborales difíciles, y bueno, cómo es que opera la mente, cómo es que opera la psique humana, y ahí Alfonso Millán, bueno, ofrece un conjunto de conferencias interesantes. Todo ese material está disponible acá. Entonces, ahora les voy a mostrar, si me permite Alonso, para compartir con ustedes el micrositio. ingresan a la página saludmental.históricas.unam.mx, esta es la entrada. Entonces, hay aspectos generales sobre el proyecto, quienes participaron, eso lo dejo para el final, las tesis, las revistas, la información sobre la castañeda, y los videos. Aquí abajo se puede navegar de la misma forma. Entonces, en las tesis, aquí podemos hacer, hacen clic en el listado, y se despliegan. Entonces, tesis como la primera, breves apuntes sobre el tratamiento de las frenopatías de 1875, o el ensayo sobre la patogenia de la locura, de Porfirio Parra, que ese es un texto que se ha vuelto muy importante en la historia de la psiquiatría, porque el modelo desde la fisiología que propone Porfirio Parra, es algo totalmente nuevo a lo que se venía discutiendo antes, y bueno, sabemos que fue un personaje muy importante entre los científicos porfirianos. Aquí van a encontrar temas como la epilepsia, como la embriaguez, como… esta tesis es bien interesante, la histeria en el hombre, porque ahí está la idea común de que era una afección únicamente de mujeres, pero los médicos de aquella época se dieron cuenta que también estaban los hombres. Algunos cuidados higiénicos especiales para enajenados, estudios sobre los alienados, sobre la histeria, en fin, aquí van a encontrar la primera tesis sobre psicoanálisis que presentó Guevara Oropesa en 1923, se titula Psicoanálisis, no la tengo aquí a la vista, a ver, si me permiten un segundo, como ven el alcoholismo era una preocupación de la época con la epilepsia, hay artículos, los primeros trabajos sobre neurociencias, vías nerviosas centrales, la anatomía de la región temporal, en fin. Y simplemente hacen clic sobre el texto, aparece información más completa sobre el autor, sobre la fecha, cuando se presentó, en dónde, y hacen clic en PDF, y pueden leerla en su totalidad. Han sido revisadas, y todas están muy legibles, se pueden leer sin problema. volvemos a la parte inicial, vemos las revistas, aquí la primera es, acá vemos al doctor Alfonso Millán, en sus años de juventud, y aquí índice de números, y aquí están todos los números de la revista. Por ahora no están los índices, eso va a estar dentro de poco, es decir, que uno haga clic en cada número, y se despliega el índice. Pero por ahora solo, pero bueno, al que le interesa esto, va a revisar uno por uno, eso no va a tener problemas. Entonces, por ejemplo, abrimos aquí uno al azar, una de las revistas psiquis, que fue cambiando de nombre esta revista de higiene mental. Aquí al azar podemos ver temas que aparecen ahí, como tienen que ver con educación, con psicoterapia, problemas psicosociales de las niñas tuberculosas, el niño castigado. En fin, aquí podemos ver que esta revista tenía un interés claro de divulgación, no eran solo estudios para médicos, para médicos, sino también la posibilidad de que la gente se fuera enterando, padres de familia en general, profesores de cómo implementar la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología al aula. Esta es la revista. La segunda es la de… aquí está también el doctor Ramírez Moreno, en sus años de mocedad, aquí hacen clic, está mucho más austera la portada, pero se ha digitalizado toda, es decir, no solo los artículos, sino que van a encontrar, por ejemplo, la propaganda, los productos a los cuales, las empresas que estaban financiando. Entonces, ahí pueden encontrar desde los laboratorios, que estaban detrás de estas publicaciones. Y finalmente, la revista Manicomio, que solo tengo digitalizado un ejemplar, esto es una revista un poco rara, porque salieron creo que solo dos o tres ejemplares, se publicó en La Castañeda, pero tuvo una vida muy efímera. Y bueno, aquí estuvieron detrás Leopoldo Salazar Viniegra y Alfonso Millán. Aquí pueden, hacen clic y entran, hay tres formas, hay tres entradas para La Castañeda. La primera es una breve historia, que es todo esto, es todo un documento que va desde que se planeó durante el porfiriato, con todo el proceso de construcción, la inauguración, acá pueden ver una foto del plano, le hacen clic y se despliega, los años de la revolución, hasta cuando se describe, cuando los zapatistas se agarraron a bala con los carrancistas y unos se escondieron en el manicomio. Esta es una foto muy bonita de grupo, de los médicos de La Castañeda, en medio está la doctora Matilde Rodríguez Cabo, la única mujer psiquiatra en aquella época. México tiene una colección impresionante de fotografías de La Castañeda, era un sitio fotogénico, los Casasola iban fascinados a hacer reportajes allá, cada que podían, algunas veces para señalar que estaba muy mal la institución, pero otras veces para señalar que estaba muy bien, entonces estas eran para señalar que estaba muy bien, porque los jardines estaban muy bonitos, todos los pacientes estaban haciendo ejercicios, competencias, etcétera, la escuela de niños anormales, que fundó la doctora Matilde Rodríguez, que aquí la vemos con las enfermeras. Y hacemos un breve recorrido, acá podemos ver al doctor Dionisio Nieto, uno de los fundadores de las neurociencias en México, hasta el plan Castañeda y su clausura. Y aquí van a encontrar que hay varios textos que se referencian, y ustedes le hacen clic, como el caso de la doctora Sacristán, un artículo sobre la granja de San Pedro del Monte, hacen clic y el artículo se despliega automáticamente. Y ahí concluye esta parte. Los pacientes, aquí es donde van a encontrar la famosa base de datos de las que estaba mencionándoles hace un rato, aquí la descargan, bueno, ingresa el nombre, bueno, no se descarga aquí, pero en mi casa sí se descarga, o sea que sí funciona, en fin, sí funciona. Entonces, aquí la descargan y pueden jugar con ella, es una base de datos que está ya hecha en Excel y pueden seleccionar por años, por, si quieren trabajar solo con hombres, solo con mujeres, solo con jóvenes, ubican el rango de edad, solo con los diagnósticos. Está información sobre el sitio de origen, el sitio de nacimiento de los pacientes, el número de entradas que tuvieron, cuánto tiempo estuvieron, o sea, fecha de ingreso y fecha de salida, cómo salieron, si se murieron, si se fugaron, si hubo remisión, etcétera. Y al lado está, en PDF pueden descargar el libro que se hizo a partir de esta investigación. Y aquí en los casos, bueno, puse, aquí hay dos casos únicamente, pero son casos que son significativos, el caso de Alberto Nicolás, es un caso que ha llamado mucho la atención, porque fue un paranoico en los años 20, que llamó la atención de la prensa, porque estuvo involucrado en un robo, y él mismo publicó un libro, que se tituló, El sueño de un loco realizado. Yo tuve, publiqué un artículo, que está ahí, que lo titulé, Un mesías ladrón y paranoico, me llamó alguien por teléfono un buen día, me dijo, soy fulano Nicolás, usted debe saber quién soy, resultó que era el bisnieto de este personaje, entonces, me encontré con él, le facilité el expediente, y resulta que, bueno, era toda una institución, el señor Alberto Nicolás, en el árbol genealógico de los Nicolás. Entonces, más allá de lo interesante del caso, es la primera reflexión seria que hay sobre la paranoia, que la paranoia es un cuadro sumamente interesante, muy complejo, pero es la primera vez que en México alguien se sienta a reflexionar sobre este padecimiento. Y entonces, claro, porque se le conocía también como locura razonada, fue el primer nombre que tuvo, aquellas personas con las que uno empieza a hablar y como que te convencen, como que te están convenciendo, pero resulta que es un razonamiento que finalmente es delirante, que tiene un fundamento delirante. Pero, ¿cómo Alberto Nicolás entendía el México de esa época? Porque él se consideró al principio mesías y viajó por el país hablando de la paz mundial, pero estaban en la revolución. Entonces, lo agarraron los luertistas, dijeron que lo iban a fusilar, lo pusieron en el paredón, le dispararon una bala de salva, él cayó al piso y dijo, no, estoy vivo. Le dijeron, eso es para allá, para que se ponga serio. Entonces, decidió dejar de ser mesías y se puso a vender droga. Entonces, lo agarraron vendiendo droga. El caso es que acercarnos a la perspectiva del loco, la perspectiva del paciente, es algo que nos abre otra puerta historiográfica. Y el segundo es el caso de Consuelo, que es una mujer que estuvo varios, más de una década internada en la Castañeda, un caso realmente fascinante que yo desarrollé en mi libro La locura durante la Revolución Mexicana y para mí fue una experiencia muy bonita que encontré, leyendo el expediente, encontré un sobre cerrado que decía, dirigido al director del periódico El Universal para que sepa cómo vivimos las heroínas de la Castañeda. Claro, era heroína porque consumían heroína. Entonces, claro, el sobre estaba cerrado, o sea, ella escribió y el sobre nunca salió y los médicos nunca lo abrieron tampoco. Entonces, pues fue como para mí un viaje en el tiempo, los del archivo, los encargados abrieron el sobre y encontramos ahí un conjunto de dibujos hechos por ella y una narración de cómo vivía en el manicomio. Entonces, en el archivo de la Secretaría de Salud me permitieron digitalizarlo y aquí pueden hacer en el PDF van a encontrar la colección, los dibujos con un texto donde ella va explicando, aquí por ejemplo está con otras pacientes, se les ve fumando que era símbolo de estatus femenino en los años 20, todas con falda a la rodilla, ya no eran las faldas porfirianas hasta el tobillo, ya la moda cambia, aparece la moda de las pelonas, el pelo corto, pelo hasta el hombro, el maquillaje, o sea, pese a que es un dibujo muy elemental, si nos acerca muy bien a la estética de la época. Aquí podemos ver cuando le están dando los baños de agua caliente, que eran baños de tortura, según ella, ahí describe que el problema no era con las enfermeras, sino con las vigilantes, en fin, ahí hay, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo vuelvo al anterior? A ver, vuelvo acá, ya, listo. Y aquí en la parte final están los videos que les mencionaba hace un momento, acá está Puertas Cerradas, que esto son, es material que está en YouTube, se puede consultar desde ahí, pero desde acá también pueden tener acceso. El programa Problemas de la Juventud, tenemos uno, dos, tres, cinco, faltó el cuatro, de hecho son diez, pero todavía no hemos terminado, tienen mucho trabajo en la Filmoteca para poder completar el material. Entonces, este, Alonso, gracias, este es el micrositio que estamos poniendo a disposición del público en general, tiene material especializado, pero también tiene material de divulgación. Y para concluir, bueno, estoy muy, muy agradecido con todo el equipo que estuvo apoyando, trabajando arduamente para que se pudiera hacer este micrositio. Primero, aquí al presente Saúl, que se encargó de digitalizar el 98% del material y no sólo digitalizarlo, sino hacer los índices que no están todavía acá, pero van a estar dentro de poco tiempo. Y bueno, a todo el equipo de históricas, a la doctora Mari Carmen Sánchez, que fue la que desde la Secretaría Técnica se encargó de pilotear todo el trabajo en equipo, de que todas las áreas, el área editorial, el área de diseño, trabajáramos de manera articulada. Muchísimas gracias. Carmen Fragano fue quien hizo un trabajo de revisión muy fino, de diseño, de revisión, que no se fuera un punto ni una coma. Onyx, Acevedo, también nos ayudó mucho con el diseño, con sus sugerencias muy pertinentes. Y finalmente, Idaid, Idaid Rodríguez, que fue el que me apoyó con el logo, Idaid es un excelente dibujante, ha hecho un trabajo artístico muy notable sobre la castañeda, tiene acuarelas, tiene dibujos muy… digamos, un trabajo artístico, pero con una reflexión histórica muy interesante. Entonces, digamos, estos dibujos que aparecen ilustrando el sitio, se los debo agradecer a Idaid. En general, a todo el equipo de cómputo, a Tere Mondragón, que es la encargada, que estuvieron trabajando con la empresa que se me olvidó cómo se llama, ¿te acuerdas, Mari Carmen? Los de Radius, con los de Radius, que trabajaron con mucho cuidado, con mucho detalle para que este micrositio pudiera estar tal como está. ¿La corrección del estilo de Miriam? Y Miriam Izquierdo, sí, claro, que hizo la corrección de estilos, muchísimas gracias. Como ven, es un trabajo de muchos años y de muchísima gente que estuvo involucrada. Les agradezco a todos y quien quede por fuera le pido una disculpa, pero ha sido mucho tiempo y de pronto se me escapa algún nombre. Bueno, y eso es todo, muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Cristina. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. yo quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Investigaciones Históricas por la posibilidad de darnos la oportunidad de que esta plática quede subida en las redes sociales, en YouTube. Entiendo que ahí se va a subir para que posteriormente pueda ser vista. Y desde luego, Andrés Ríos, que tuvo la iniciativa de decirme que por qué no presentábamos conjuntamente los dos sitios. Entonces, bueno, el sitio del que yo voy a hablar es un repositorio que se llama Fuentes para la Historia de las Disciplinas Psi en México y está alojado en el portal del Instituto Mora dentro del área de investigación, seminarios y luego específicamente el seminario interdisciplinario en salud mental. y yo quisiera platicarles un poco de cómo inició este seminario hace ya muchos años, después, qué tipo de información brinda este repositorio y luego voy a hacer un pequeño análisis de las posibilidades de investigación que ofrecen estas fuentes, sobre todo con el espíritu de animar a los jóvenes historiadores para que se acerquen a la historia de la psiquiatría. Entonces, bueno, primero yo quiero comentarles que el Seminario Interdisciplinario en Salud Mental nació en el año 2008 cuando nos reunimos Teresa Ordórica, que ya lo había mencionado anteriormente en la otra presentación, Andrés Ríos y yo. Y los tres, lo que nosotros buscamos ahí fue crear un espacio de investigación, pero que también fuera de enseñanza y de divulgación. teníamos la pretensión de generar un espacio donde pudiéramos hacer diferentes cosas, pero sobre todo partimos de una premisa y es que necesitábamos abordar la locura y la enfermedad mental desde propuestas interdisciplinarias. Esto era lo que más, digamos, nos inquietó, por eso el nombre de Seminario Interdisciplinario en Salud Mental y de hecho creo que lo hemos logrado con el tiempo porque nuestros trabajos y los que han pasado por este seminario son un reflejo, digamos, de los vínculos entre la historia y la antropología, la historia y la clínica, la historia y la literatura, la historia y la sociología y hemos organizado a lo largo del tiempo muchos eventos académicos. Aquí, por ejemplo, en la página, a ver si se abre, sí, tenemos algunos de los coloquios internacionales que hicimos. ¿Perdón? Bueno, aquí pueden ustedes ver la liga, pero si quieren, bueno, nos podemos regresar. Este es el portal del Instituto Mora, aquí en la pestaña de investigación, al apenas poner el cursor, se abre la de seminarios y dentro de seminarios hay que entrar a los de sociedad y cultura, o sea, la ruta es un poco larga y ya están en los seminarios de sociedad y cultura el seminario interdisciplinario en salud mental. En el Mora estamos los investigadores divididos por seminarios dentro de áreas. Entonces, bueno, esta del seminario interdisciplinario en salud mental está dentro del rubro de sociedad y cultura, y ya dando clic al seminario se abre la presentación. Bueno, y les decía que aquí, bueno, tenemos alojados algunos de los eventos que hicimos, que fueron coloquios internacionales, también hubo cursos especializados con profesores invitados que traíamos a México, ciclos de conferencias, hicimos ciclos de cine y ahora lo que estamos presentando es este repositorio, que se puede entrar aquí dando a la pestaña de fuentes, ahí se entra directamente al repositorio. Y bueno, la llamé fuentes para la historia de las disciplinas, sí, porque la intención es que aquí podamos tener no sólo fuentes para la historia de la psiquiatría, sino también para la historia de la psicología y del psicoanálisis, pero desde luego que en este momento la mayoría de las fuentes que son un poco más de mil quinientas, las que ahorita están referenciadas, son para la historia de la psiquiatría, pero el propósito de este sitio es que sea un espacio colaborativo, de manera que si alguien tiene, no sé, por ejemplo, el listado de fuentes que utilizó en su último libro o tesis, nos puede escribir, aquí aparece mi correo electrónico, cesacristana arroba institutomora.edu.mx y nosotros vamos a ir subiendo todas esas fuentes que nos vayan llegando para que podamos ir acrecentando esto constantemente y que podamos reunir más fuentes. Ahora, una de las características que tiene este sitio es que la mayor parte de las fuentes fueron editadas en la Ciudad de México y eso tiene que ver un poco con el origen artesanal con el que empezó este sitio, justamente reuniendo las propias fuentes que nosotros investigamos, las que habían utilizado nuestros estudiantes hasta llegar en este momento a completar, como les dije, son mil quinientas cuarenta y dos las que hay ahora. por ejemplo, si uno busca aquí fuentes publicadas en Puebla sólo aparecen dos, en Guadalajara sólo dos, en Monterrey sólo una y esto es digamos grave en el sentido de que es una visión muy centralista la que en este momento tenemos. Yo sí espero que haya gente que se anime a enviarnos las fuentes que está consultando, que ha consultado con las referencias completas para que las podamos subir, porque bueno, este repositorio, a diferencia del que acaba de presentar Andrés Ríos, no tiene las fuentes digitalizadas, son sólo las referencias bibliográficas y se puede hacer una búsqueda a través de este buscador que aparece aquí por palabra. En el momento en que se entra aparece el listado por orden alfabético del autor, aquí lo pueden ver Juan Abadiano y ahí siguen, pero nosotros podemos poner cualquier palabra que imaginemos que puede tener algo que ver con la psiquiatría y hace la búsqueda en los tres registros, es decir, en el registro de autor, en el de título o en el de la referencia bibliográfica, que la referencia bibliográfica pues incluye lo típico, el lugar de edición, la editorial y el año, y cuando son artículos en revistas, pues la revista. Entonces, bueno, una característica de esta base es que es sensible a acentos, entonces si no ponemos acentos no va a salir lo que nosotros estemos buscando, entonces vamos a poner aquí por ejemplo epilepsia y aquí inmediatamente se despliegan las fuentes relativas a temas que contienen esta palabra epilepsia, aquí pueden ver cómo se van desplegando, en muchos casos aquí aparece autor desconocido porque son pequeñas notas que no tienen propiamente un autor o son a veces editoriales, bueno, entonces aquí nos vamos hasta abajo, vamos a poder ver el número de referencias con la palabra epilepsia, o sea, si alguien quiere estudiar la epilepsia aquí tiene para dar y regalar, vean aquí, ya vamos a llegar al final, no se me desesperen y aquí nos aparece 75 registros de un total de 1542, que es lo que hay, o sea, aquí podemos darle al siguiente, entonces, bueno, ahora, fíjense que si nosotros ponemos la palabra locura, que uno pensaría que ahí van a aparecer muchos registros, en realidad sólo salen 32 y esto qué significa, es un indicio del proceso de medicalización de la locura, porque la locura es un término social, digamos, un término de uso común, en cambio, locura, perdón, en cambio, estos términos epilepsia, histeria, etcétera, ya son términos completamente medicalizados, entonces, esto también nos da una idea de que estamos en un proceso ya donde se está abandonando esta palabra locura para sustituirlo por los conceptos médicos. Ahora, esta base de datos, bueno, la tenemos en Excel también, lo que pasa es que no la hemos subido porque la idea de este repositorio, como les digo, es que se vaya alimentando todo el tiempo, a diferencia de la base de datos de los pacientes de la Castañeda, que son 12 mil registros, pero ya está terminada y se puede citar referenciando el portal, el micrositio. En este caso, bueno, la idea es que esto se vaya alimentando constantemente. Ahora, un rasgo que seguramente ya lo habrán advertido es que aquí sólo hay fuentes impresas. ¿Por qué fuentes impresas? Normalmente, cuando alguien quiere iniciar una investigación de historia de la locura o de la psiquiatría, siempre piensa en ir a los archivos, es como en automático, uno dice, bueno, la locura está encerrada, entonces vamos a los archivos de las instituciones de atención médica, de los manicomios, de los hospitales, etcétera. Y bueno, para el siglo XIX, al menos para el caso de la Ciudad de México, que en la Ciudad de México hubo bastantes hospitales para enfermos mentales, no hay realmente registros clínicos, o sea, lo que ha quedado básicamente son registros administrativos. Sí había historias clínicas porque algunas fueron publicadas como las de Miguel Alvarado, que está considerado el primer alienista mexicano y aquí lo podemos encontrar en este repositorio textos de él, pero se ha perdido prácticamente todo el registro clínico en los archivos, entonces uno pensaría que no hay forma de historiar la psiquiatría decimonónica en México porque se han perdido esos registros. Sí hay registros administrativos en los archivos de los hospitales que hablan, bueno, el tipo de pacientes, los diagnósticos en general, pero sobre todo se refieren a reglamentos de la institución, a las condiciones de la infraestructura hospitalaria, de las instalaciones, pero hay poco en relación con la clínica y para el caso del siglo XX, pues sí tenemos el manicomio de la castañeda de la Ciudad de México que es realmente una maravilla ese archivo, pero como ya se dijo ahora mismo, esta ley de protección de datos personales impide la consulta de 70 años atrás, es decir, que ahorita podemos consultar todo lo que hay de 1953 para atrás, pero no hacia acá. Entonces, bueno, sí tenemos algunas restricciones de tipo clínico para consultar, perdón, la documentación clínica, mientras que en este caso, como se trata de fuentes impresas, están accesibles. Ahora, el corpus documental que aquí se reunió, básicamente, la mayor parte son artículos publicados en revistas. En el caso del siglo XIX, bueno, hubo revistas famosísimas, pero ninguna especializada en psiquiatría, sin embargo, aquí están entresacados los artículos de psiquiatría para poder historiar. Entonces, bueno, quizá la más famosa es la Gaceta Médica de México, que era el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina. Esta revista está precisamente en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, pero hubo otras revistas muy importantes, como la Escuela de Medicina, revistas de asociaciones médicas. existen también en este repositorio las famosas tesis de medicina, que a partir de 1869 ya era obligatorio que un médico presentara una tesis. Antes de esa fecha no era obligatorio en México, entonces, pues no tenemos registros, digamos, previos a esa fecha. Hay mucha información de artículos publicados en prensa, muchas noticias, sobre todo cuando se trataba de denunciar la condición en la que se encontraban los hospitales. Entonces, hay muchas referencias de periódicos y desde luego también informes oficiales, memorias de congresos también. Pero desde luego que tenemos huecos que yo espero que los podamos ir llenando. Por ejemplo, tesis de derecho. Los abogados se interesaron mucho por todo el tema médico legal y hemos encontrado que hay tesis de derecho por ejemplo, también sobre temas de criminología que abordan la relación de la peligrosidad del loco con el derecho. Desde luego nos faltan tesis de enfermería, me encantaría que nos llegaran porque hay, por ejemplo, ya para el siglo XX una preocupación muy importante por parte de los médicos de la Castañeda respecto a las enfermeras que egresan de la escuela de la enfermería sin tener ningún conocimiento de psiquiatría. Entonces, ellos pugnan para que los planes de estudios de la escuela de enfermería se introduzcan materias de enfermería psiquiátrica. Entonces, ellos, bueno, tienen que capacitar a las enfermeras dentro del manicomio de la Castañeda, pero se sabe de enfermeras que hicieron tesis de enfermería de tema psiquiátrico. Desde luego, la literatura es una fuente impresa súper importante que esperamos también ir rellenando con mayor información esta base. Ahora, ¿qué temáticas se desprenden de estas fuentes como para quienes se estén animando a hacer historia de la psiquiatría y no sepan cómo por dónde empezar? Miren, para el análisis podemos considerar tres grandes temporalidades a partir de una cronología muy sencilla, que una sería el alienismo decimonónico, el alienismo, bueno, son estos médicos interesados en la patología mental en un momento en que todavía no existe la especialidad en psiquiatría y ellos aprenden básicamente con la observación de los pacientes y claro, leyendo mucha de la literatura que llega de Europa, sobre todo influenciada por la medicina francesa. Este primer periodo es antes de 1910, es un corte típico de la historia de la psiquiatría mexicana porque 1910 es cuando se funda el manicomio de la castañeda y ahí ya podemos empezar a hablar de la primera generación de psiquiatras en México, pero en el siglo XIX todavía estamos frente a médicos interesados en la psicopatología, pero sin que tengan una formación propiamente psiquiátrica. Y además un rasgo del alienismo esimonónico es que sobreviven los hospitales de origen colonial y medio los adaptan, pero sin tener las características que debe tener un hospital de acuerdo a lo que en ese momento se piensa, un manicomio. Entonces, bueno, estos hospitales de origen colonial están ahí, los más importantes son San Hipólito y el Divino Salvador para hombres y para mujeres, pero hubo otros, hubo un hospital para epilépticos, hubo un hospital para religiosos dementes, o sea, imaginen el nivel de especialización, son los sacerdotes dementes. Y bueno, para este primer periodo el documento más antiguo es de 1837. Y bueno, esto es sintomático porque en 1833 se funda el establecimiento de ciencias médicas y queda abolida la antigua Real y Pontificia Universidad. Entonces, no es casualidad que en esa década aparezca, digamos, la primera fuente impresa en una revista de medicina. La segunda gran etapa pues es la que podemos llamar la etapa del modelo manicomial que coincide con los años de vigencia del manicomio de la Castañeda de 1910 a 1968 y que va a ser, digamos, estos años un periodo muy importante para la profesionalización de la psiquiatría en México. para la formación, para la apertura de cursos y luego de la especialidad. Y aquí en este periodo va a ser ya muy importante la influencia alemana a través de la figura de Kreppelin y después de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, este periodo es muy importante en términos del repositorio porque nacen las primeras revistas especializadas en psiquiatría, lo que acaba va a decir Andrés Ríos hace un momento. Entonces, aquí los médicos ya van a tener un nicho muy especializado donde publicar, ya no necesitan publicar en revistas generales de medicina, aunque lo siguen haciendo, en la Gaceta Médica de México, por ejemplo. Después lo harán en la revista Salud Pública de México, pero tienen la ventaja de poder publicar en revistas especializadas y de mantener un diálogo con colegas especialistas. Y finalmente, digamos, la última etapa es la que corresponde al proceso de desinstitucionalización de los enfermos mentales, es decir, cuando ya se busca que no se les recluya para ser tratados. Y este, pues, arranca después del cierre de la Castañeda, o sea, después de 1968 y la fuente más reciente que aquí está registrada es del 2010. Y en general, en esta tercera etapa en México, la política de salud mental se bifurca en dos modelos asistenciales, que son las granjas y los hospitales psiquiátricos. Unas pensadas sobre todo para pacientes crónicos y las otras para pacientes agudos y que tuvieran estancias pues cortas, ¿no? Y romper con el modelo manicomial. Ahora, si analizamos el primer periodo a partir de la información de este repositorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el periodo del alienismo decimonónico, aquí tenemos más de 500 fuentes relativas a este periodo, de 1837 a 1910 y el tema que domina es la descripción de las enfermedades, o sea, la tercera parte de este repositorio para el siglo XIX se enfoca en describir las enfermedades y bueno, esto es algo bastante lógico porque justo la psiquiatría en esos momentos está empezando a construir los sistemas clasificatorios y entonces está empezando a identificar las enfermedades por sus síntomas, por su evolución, darles un nombre, encuadrarla en una nosología, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que domina la descripción de las enfermedades y en ellas la que tiene mayor, digamos, relieve es la epilepsia, la epilepsia que hoy no es una enfermedad psiquiátrica sino neurológica, pero en ese momento psiquiatría y neurología están completamente, digamos, unidas, no hay una separación. La segunda enfermedad con más registros es la histeria, que como vimos también hay histeria en el hombre, le sigue el alcoholismo, hay muchos registros sobre neurosis y desde luego sobre sífilis, que ya cuando evoluciona llega a un cuadro de parálisis general progresiva que los médicos, bueno, estaban muy interesados en estudiarla hasta antes del antibiótico, ya después con el antibiótico la sífilis se va a poder controlar para que no llegue a estos niveles tan graves, ¿no? Pero bueno, este es como el primer gran tema, el segundo es la medicina legal y esto es muy importante porque es todo aquello que tiene que ver con los vínculos entre psiquiatría y derecho y es importante porque el derecho le va a permitir al alienismo decimonónico una gran visibilidad social, ¿por qué? Porque el médico va a poder demostrar su competencia frente a un juez, su competencia para determinar la responsabilidad penal en caso de que un enfermo haya cometido un delito y en este sentido valorar la peligrosidad de los enfermos de acuerdo al tipo de diagnóstico y hay muchos textos sobre este asunto, ¿no? O sea, qué tan peligroso puede ser un paciente con tal enfermedad, qué tan peligroso con tal otra, ¿no? Hay muchos en este sentido, digamos, dictámenes periciales que hacen los médicos, sobre todo en casos criminales, hay propuestas para legislar en esta materia, se abordan las teorías criminológicas de la época en relación con la locura, otro de los grandes temas que aparece es la simulación de la locura, que esto es, al parecer, no tan difícil de lograr y finalmente el tema del suicidio, el tema del suicidio les interesa mucho a los médicos en relación con el derecho y también en relación con el derecho, pero ya no en el terreno penal, sino en el civil, vamos a encontrar algunos, aunque menos, fuentes sobre incapacidad civil, informes periciales sobre cuestiones como, por ejemplo, si un enfermo mental puede casarse o no, si tendría que divorciarse, o sea, si la locura sería causa de divorcio, en fin, analizan la legislación vigente también. Entonces, esta materia médico-legal es muy importante en el siglo XIX. El tercer gran tema que aflora aquí son propiamente las instituciones de atención médica, ¿no? los hospitales, sobre todo de la Ciudad de México, porque les digo que este repositorio está muy centrado en la ciudad, pero también hay muchos artículos sobre experiencias asistenciales en Europa y en Estados Unidos, ¿no? analizar cómo son o cómo fueron esas experiencias y justo el primer registro, el de 1837, sobre una institución privada en las inmediaciones de París y se hace un análisis de qué características tenía. Y desde luego hay muchos artículos sobre proyectos de construcción de un nuevo manicomio, que ese fue el caballito de batalla de los alienistas en el siglo XIX, querer que les construyeran un nuevo manicomio hasta que lo logran, ¿no? Y finalmente, un cuarto tema es el de los tratamientos y aquí sí hay de chile, de mole y de manteca, realmente. Está el tratamiento moral, que es el que domina, pero también el hipnotismo, el magnetismo, la hidroterapia, la musicoterapia, la terapia de luz, la terapia de colores, obviamente la herbolaria, algunos medicamentos y hay ya tratamientos quirúrgicos, sobre todo para la epilepsia, ¿no? Eso lo encontramos en este primer, digamos, corte del alienismo decimonónico. En el segundo corte, que es el que está dominado por la gran figura del manicomio de la castañeda, tenemos casi 800 fuentes en este repositorio y sigue dominando el tema de las enfermedades, es aproximadamente la cuarta parte, pero una novedad aquí es que casi la mitad de todas las fuentes relativas a enfermedades son las neurológicas y esto posiblemente tenga que ver con los medios de diagnóstico, o sea, ya para los años 30 vamos a tener la posibilidad del encefalógrafo, de la punción lumbar para extraar líquido cefalorraquidio, entonces esto va a permitir diagnosticar muchos trastornos neurológicos y obviamente los médicos escriben sobre este tema, mucho más que en el siglo XIX y desde luego escriben sobre los problemas graves, o sea, sobre la psicosis, como la esquizofrenia, mientras que en el siglo XIX se habla de la melancolía, de muchos otros trastornos que no tienen, digamos, esta gravedad. Los aspectos legales siguen siendo importantísimos y sobre todo porque en 1929 tenemos un nuevo código penal y otro en 1931 y los médicos participan de debates muy importantes con los juristas, ¿no?, respecto a qué hacer con un enfermo que potencialmente puede ser peligroso, es decir, un enfermo que no ha cometido ningún delito pero que lo puede cometer y ahí hay mucha, mucha literatura sobre este tema y en general sobre la legislación de enfermos mentales, tanto para el internamiento psiquiátrico como la materia penal o la civil. Algo nuevo que aparece en el tema legislativo, en el tema de los aspectos médicos legales en este periodo del siglo XX es el tema de las drogas y este va a ser un gran rubro en este repositorio, es decir, el gran grupo de las toxicomanías, ¿por qué? Porque justo en las primeras décadas del siglo XX comienza la prohibición de ciertas drogas y esto genera una literatura, cosa que en el siglo XIX pues prácticamente no hay porque no están prohibidas y en ese sentido no despiertan tanto interés, ¿no? Un tema nuevo que también encontramos para el siglo XX es la experimentación con fármacos, ¿no? Y experimentación con personas directamente, ¿no? por parte de laboratorios farmacéuticos que piden dentro de la castañeda piden experimentar con determinados pacientes, se hace una selección de esos pacientes y se experimenta con ellos con determinadas dosis, entonces los médicos publican los resultados de esa experimentación farmacológica y desde luego temas nuevos que vamos a encontrar también en este segundo periodo es sobre psicoanálisis y psicoterapia y aquí hay que decir que en general en esta época los médicos, psiquiatras tienen una gran apertura ¿no? hacia estas disciplinas, es decir, que para nada se ven como disciplinas opuestas, ¿no? la psiquiatría y el psicoanálisis, sino pues como distintos campos que pueden llegar a convivir, a retroalimentarse, bueno, sabemos que Eric Fromm vivió aquí en México muchos años, entonces esto también ejerce una influencia, ¿no? y tenemos, bueno, autores muy taquilleros con una gran producción, no hay autores que tienen hasta 80, 90 artículos, pero la novedad aquí en materia de autoría es lo que dijo anteriormente Andrés Ríos y es que ya aparecen mujeres, ¿no? cosa que en el siglo XIX no tenemos ninguna autora mujer, ¿no? pero ya para el siglo XIX, para el siglo XX, perdón, ya vamos a tener mujeres y el otro elemento interesante es el intercambio con América Latina, que tampoco lo encontramos en el siglo XIX, en el siglo XIX la influencia claramente es francesa, de hecho, todos los médicos saben francés, leen en francés, mientras que en el siglo XX ya hay una mirada hacia América Latina y hay mucho intercambio con psiquiatras de Perú, de Argentina, que escriben en revistas mexicanas y viceversa, médicos mexicanos que escriben en revistas digamos de América Latina, aunque desde luego pues sí sigue la influencia de Estados Unidos, la de Alemania que decía, ¿no? Pero bueno, esto sí es muy interesante que ya se puede empezar a hacer una historia digamos un poquito más continental para el siglo XX y ya finalmente el tercer periodo que es post-Castañera, ¿no? después de 1969 tiene un rasgo fundamental, por lo menos en estas fuentes que están aquí recopiladas y es el cuestionamiento a la psiquiatría, cosa que no había aparecido antes, ¿no? Esto es una novedad, es decir, la crítica al manicomio como institución médica, como institución terapéutica con algunos referentes tomados del movimiento antipsiquiátrico, que en México fue un movimiento muy académico, pero sin embargo va a nutrir esta crítica al modelo manicomial, sobre todo en los años de la década del 70 y del 80. Y lo otro que encontramos además de esta crítica digamos manicomial es la posibilidad de ofrecer alternativas asistenciales, ¿no? Que estén enfocadas sobre todo en la comunidad, es decir, no aislar al paciente y en la atención primaria, detectar el trastorno mental desde el nivel más bajo, el nivel de la atención primaria, ¿no? Y bueno, como les dije antes que tras el cierre de la castañeda, pues la política de salud mental del Estado mexicano se difurca en estas dos grandes vías, hospitales psiquiátricos de alta especialidad para agudos y las famosas granjas para crónicos, ¿no? Ahora, justo por esto nosotros vamos a tener aquí en este último periodo muchísimas fuentes hemerográficas. Yo diría que esto es algo que domina, está muy representada la hemerografía, sobre todo porque hay un periodismo de denuncia frente a este tipo de situación digamos de cierta vigencia del modelo manicomial en las granjas. De hecho, hay un psiquiatra que dice que las granjas acabaron siendo nuevas castañeras. Esto es muy fuerte, ¿no? Pretender una reforma psiquiátrica después de que se cierra la castañeda y sin embargo caer en los mismos vicios. Entonces, hay un gran periodismo de denuncia que aflora aquí y el gran tema es la política pública, ¿no? Esto es en lo que se concentran los médicos cuando escriben y por primera vez se puede observar en estas fuentes una división en el gremio médico, médico-siquiátrico que no existía antes, es decir, entre la psiquiatría institucional representada por gente como Guillermo Calderón Narváez que es muy taquillero, tiene también mucho en este repositorio o Ramón de la Fuente y quienes se oponen a esta psiquiatría institucional. Entonces, esto es muy interesante y creo que no se ha estudiado que hay una división dentro del gremio de la psiquiatría, cosa que en las décadas anteriores no, hay una gran unidad, escriben en las mismas revistas y aquí sí ya se va a ver una distinción entre la psiquiatría institucional y esta psiquiatría más opositora. Y bueno, esto es así una mirada a vuelo de pájaro para que vean las posibilidades digamos investigativas que tiene el repositorio y ya nada más para terminar pues yo también quiero agradecer a quienes lo hicieron posible desde la parte tecnológica y de diseño a Lorena Botello Ibarra, Arturo Mesa y a Génesis Paredes Morales y desde la parte más académica y de captura a Alejandra Márquez Ortiz y a Sandra Ayala Flores ya con esto terminaría. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No creo. Bueno, muchas gracias Cristina, como pueden ver son repositorios de muchos años de trabajo con muchísima gente que ha trabajado cuando les digan que no hay casi información sobre la historia de la salud mental en México, bueno, estos dos espacios pueden demostrar todo lo contrario. Esperamos que sean espacios de mucha utilidad para quienes estén interesados en estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.